Los equinodermos son animales invertebrados que se caracterizan por su simetría pentarradial secundaria. Es decir, su organismo se divide en cinco partes dispuestas alrededor de un eje, tal como se aprecia claramente en una estrella de mar. Se trata de una característica única en el reino animal. Los equinodermos se clasifican actualmente en cinco clases que se dividen en dos subfilos, equinodermos inmóviles y equinodermos móviles. Crinoideos, viven fijos al fondo del mar por medio de un pedúnculo de naturaleza carcárea. Sobre él se sitúa el cuerpo, en forma de cáliz y terminado en cinco rasgos muy ramificados y cubiertos de puas. Olocturoideos, animales de aspecto vermiforme adaptados a la rectación y con el cuerpo de forma prismática pentagonal. Las zonas radiales van provistas de pies ambulacrales, estando más desarrolladas las inferiores, que tienen una función locomotora. A este grupo pertenecen las solotubias y los pepinos de mar. Asteroideos, animales de forma pentagonal o estrellada, con cinco brazos que se reúnen en una región central o disco, en donde se sitúan las glándulas genitales. La superficie externa del cuerpo aparece cubierta por una serie de pequeñas espinas. El animal más representativo de este grupo es la estrella de mar. Ophiobroideos, equinodermos con el cuerpo en forma de disco pentagonal y cinco larguísimos brazos articulados formados por una serie de piezas o vértebras que encajan entre sí. El animal más representativo del grupo es la ophiobroideos. Equinoideos, animales de cuerpo globoso o semiesférico totalmente cubiertos por placas soldadas, sobre las que se disponen unas espículas móviles. Características de los equinoermos Los equinoermos son animales que presentan simetría radial, menos las larvas que poseen una simetría bilateral. Así, el cuerpo queda dividido en cinco regiones que se disponen alrededor de un disco central. Los equinoermos presentan un sistema intergumentario tegumento. Es un sistema que recupe por completo al animal, tanto interna como externamente. Su función es la de proteger e informar al animal del medio que le rodea. Sistema vascular acuífero o aparato ambulacral Se trata de un complejo sistema de conductos llenos de líquido que intervienen en el transporte interno y que accionan hidráulicamente unos salientes carnosos denominados pies ambulacrales, cuyas partes externas, podios, pueden desempeñar diversas funciones, como la locomoción, el intercambio gaseoso, la alimentación, la fijación al sustrato y la percepción sensorial. Reproducción Los equinodermos se reproducen sexual y algunas clases asexualmente. La reproducción sexual es externa, con fecundación en el mar, aunque muchas especies son incubadoras. Y Y Y Gracias por ver el video.